Gracias por ver el video Esta imagen, por el cuadro azul que ustedes ven acá, es el contorno de miota para evitar confusiones Lo que esta maquinado con marcador negro es mi imagen De esta manera es como vamos a maquinar nuestro formato Antes de empezar, solo les voy a hacer un pequeño recordatorio ¿Qué datos necesito? Que lleven el formato Acá, en la primera casilla, va a ir el nombre de la institución o del colegio En este caso, el colegio es Nuestra Señora de Lobos Entonces, ahí voy completo porque ustedes tienen espacio Abajo donde hay sus datos, en este caso su nombre En esta ocasión yo me puse mi nombre, Eberescuarto López El nombre del trabajo, en este caso son colores primarios y secundarios Como ustedes se pueden dar cuenta, no lo escribí completo ya que ya con mi no me queda mucho espacio Abajo donde escribimos la fecha, y esos son todos los datos que debe llevar nuestro formato Ya conforme nuestro formato marginado y bien identificado, vamos a comenzar a trazar nuestras líneas Para poder trabajar con las figuras abstractas que hemos estado trabajando durante toda la unidad Entonces, necesito primero que midan de la orilla del margin hacia la otra Y ustedes miran la mitad de su formato, en este caso de margin, de una esquina del margin al otro Y ya cuando encontramos la mitad de nuestro formato, siempre y sencillamente vamos a dividirlo por la mitad De esta manera De esta manera Cuando ya trazamos nuestra línea nos van a quedar unos cuadros similares a este Posteriormente tenemos que hacer lo mismo de arriba hacia abajo y medimos la mitad Después de que midimos la mitad vamos a trazar y unir nuestros dos puntos como siempre lo hacemos De esta manera Ya que tenemos cuatro cuadros, el proceso que sigue va a ser muy sencillo Necesito que una de las cuatro puntas de esta manera ¡Gracias! 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 De esta manera Ya que tenemos nuestro formato Con los trazos que ya realizamos Vamos a medir De acá hacia abajo 5 centímetros Utilizando esta ayuda vamos a medir 5 centímetros De la misma manera De la misma manera De la misma manera Para que ustedes puedan tener un mejor control de su trabajo Pueden ir pausando el video Así que no les ha quedado muy largo Pueden medir Después de que ya medimos los cuatro lados Voy a poner mis puntos De esta manera De todos En esta especie Simple y sencillamente Voy a trazar De esta esquina Hacia esta esquina Y de esta esquina Hacia esta esquina Para completar mi figura austral ¡Gracias! De esta manera De esta manera Y es así como hemos terminado Y ya formamos nuestra figura austral ¡Gracias! Recuerden que esta mañana estuvimos trabajando con eso Y también acerca de los colores primarios Y secundarios También necesito Que ahora lo decoremos O lo pintemos con las temperas En esta ocasión Pueden utilizar cuantas veces quieran Los colores primarios Y también los secundarios Por ejemplo Ustedes pueden pintarle acá de verde Pueden pintar de verde De nuevo uno de acá De nuevo por acá Pueden utilizar los colores primarios también Bueno Acá puede ir amarillo Rojo Hay que utilizar rojo por acá de nuevo Recuerden siempre Utilizar solo un espacio para cada color Para eso lo que es que dividimos Cada espacio de nuestro formato Si tienen alguna duda Saben que me pueden estar preguntando A través de whatsapp Espero poder ayudarlos Y con todas las dudas Esto me va a servir Muchas gracias 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 Gracias